Si vieran como estaba puesta la cámara se reirían, tengo una sillita de madera, una mesita, una sillita de madera, dos libritos, un estuchito y ahí puse la cámara porque la cámara es de mi celular, pero es que tiene una resolución muy buena y por eso la estoy utilizando, pero bueno Hola lectores, bienvenidos a Tiempo de Lectura, su espacio literario, yo soy Val B y hoy traemos un nuevo video en el cual traigo un book haul que os voy a mostrar las últimas adquisiciones que yo he hecho y los últimos libros que las editoriales me han enviado y bueno pues vamos a comenzar para no hacer este video tan largo y como bueno, estoy como que probando todavía la cámara, no sé que lo haga muy largo y después no funcione cuando lo pase a la computadora y para comenzar les voy a mostrar dos libritos que me llegaron apenas el día de ayer que realmente me hizo mucha ilusión recibirlos porque así como que no esperaba que me llegaran de hecho ya el chico de mensajería ya se estaba como que yendo y yo así como que ¡Ay mis libros! y ya regresó y me los dio pero bueno, son de la editorial Océano y son dos y vamos a comenzar por este que está aquí que se llama El Valle del Dragón escrito por Scarlett Thomas que es una autora y este librito es como que una nueva propuesta juvenil es una propuesta bastante fuerte que nos trae la editorial nos comenta que el ritmo que tiene es tan trepitante como libros escritos por Jerky Rowling o libros de Roald Datt y según los comentarios de escritores muy conocidos que están al reverso de este librito nos dice lo siguiente y es lo que me llama muchísimo la atención por ejemplo, Nate Kellerman dice que es del lumbrante una de las fantasías más brillantes que ha leído Phil Pullman nos dice que es ingeniosa y original Joan Harris nos dice el debut más prometedor en ficción juvenil desde Harry Potter entretenido, absorbente y emocionante a la vez entonces todos los comentarios tan positivos del libro me hacen como que ya querés saber de qué va es un librito que consta de unas 316 páginas pero vamos a ver qué tal la portada pues nos puede decir que es un mundo fantástico y realmente se me hace que crearon cosas muy muy buenas en este mundo de fantasía me encanta y pues muy próximamente los voy a leer y les voy a comentar qué tal me ha parecido si ustedes saben de algo de este librito pues coméntenmelo porque yo estoy así como que perdida lo vi y dije no sé de qué va ese librito y este es el siguiente librito que me llegó por parte del océano que se llama La Puerta del Bosque de otra autora cuyo nombre es Melissa Elbert la verdad es que vean la portada de este libro se lucieron, está suma sumamente hermosa y la textura es muy muy bonita me encantan los libros de la editorial Océano este es el sello RBA y es un libro que de igual manera es de fantasía y tiene 413 páginas según por lo que puede leer en la simnosis es de una chica, de un adolescente que bueno, ella recuerda que en su infancia fue crecida de una manera totalmente fantástica su mamá todo lo hacía como que relaciona cuentos de fantasía pero la realidad en la que ella vivía era otra y no te dicen mucho las hipnosis pero hay una parte aquí que les quiero leer que me llamó muchísimo que dice que cuando su abuela muere la esquiva autora de un libro de cuentos espeluznantes muere en su finca del bosque Alice descubre hasta dónde puede llegar su desdicha especialmente cuando su madre desaparece y deja un extraño mensaje no te acerques al bosque de avellanos y dice acá a los cuentos de hadas les da lo mismo que no creas en ellos y según los comentarios que tiene este librito por ejemplo de autores conocidos podemos decir el de Christine Cashore la autora de Los Siete Reinos dice La puerta al bosque es una obra cautivadora emocionante de principio a fin con sorpresas totalmente inesperadas sabe darle la vuelta a los clásicos cuentos de hadas entonces vamos a ver qué tal con este librito se ve prometedor y pues más adelante lo leeré y les diré cuál es mi opinión acerca de él si ustedes no me siguen en mis redes sociales pues se las dejo por aquí para que vayan y me sigan porque ahí continuamente hago mención de los libros que les estoy leyendo comparto frases que me van pareciendo y hago reseñas igual por escrito en alguna de estas redes sociales entonces pues es una pausa informativa el siguiente libro que les voy a mostrar ya es de Editorial Urano y es este librito que ya me he leído que se llama Cartas desde Dubai que este libro tengo una reseña la tengo por escrita se las dejo aquí abajito el link por si quieren pasar a verla y es un libro que realmente nos hace ver la perspectiva de cómo viven las mujeres en Dubai bajo la cultura islámica entonces es un libro bastante fuerte te hace ver que muchísimas mujeres aún sufren bastante bajo este régimen islámico y se ha creado realmente una cultura de opresión hacia la mujer es un libro que es totalmente pistolar y es muy bueno yo le di 3.5 estrellas si ustedes quieren saber más de él pues les dejo mi reseña para que pasen a verlo a verla, perdón, a ver la reseña este es el librito sin la solapita y bueno, nuestro siguiente libro también es escrito por una mujer y es este que está acá que se llama Besarte en Roma escrito por Regina Román y bueno, este libro es un libro de corte romántico con un toque de erotismo y para la novela nos habla podemos decir de un chico y una chica que son totalmente distintos y que el destino va a ver si se pueden unir y que cada quien sane por ahí todas esas heridas que tenían y todos esos, digamos, esos perjuicios que tenían acerca de las relaciones amorosas este libro no lo he leído entonces no les puedo decir más de él pero la verdad es que tiene muy muy buena pinta y pues sí y el siguiente librito, pues, ¿qué creen? también es escrito por una autora y es el siguiente Sin corazón de Mary Ballon que bueno, este librito nos habla acerca de un chico que tiene como que el corazón roto y de pronto se encuentra con una persona muchos años después de que sufre un desamor de que su vida siente que está pues ya deshecha se encuentra con una joven pero no sabe si a esta joven le va a corresponder o no este librito es de igual de sello de Titania Amur y tiene, ¿cuántas páginas tiene? este libro tiene 378 páginas y les vuelve un pedacito acerca de la hipnosis para que se den como con idea dice la vida le ha enseñado a Lucas Henrik Duca de Haulon que tener un corazón sin duda es una carga traicionado por su hermano mayor abandonado por su novia desterrado por su padre rechazado por su madre Lucas huyó a París donde se convirtió en un soltero codiciado entonces no sé este librito por lo que veo no se centra como en la época actual sino porque nos está hablando ya como que de Duca y todo eso se me hace un librito un poquito así como que con un toque de Jane Austen no sé la verdad es que no lo he leído me acaba casi de llegar entonces ustedes saben algo de la autora algo del librito me lo pueden comentar acá abajito pronto lo estaré leyendo para podérselo reseñar el siguiente librito también es de otra autora y estoy hablando de este librito que se llama Tú y yo después del invierno de Laila Soler que bueno yo la verdad no he leído nada de esta autora hubo un tiempo que sonó muchísimo Laila Soler y no pude conseguir el libro entonces tenía muchas ganas de leer algo acerca de ella este libro tiene un toque como que de magia de realidad es una combinación por ahí algunos comentan que Laila Soler escribe como un poco de realismo mágico no estoy muy segura de ello y entonces pues vamos a leer este librito a ver qué tal está la verdad es que me encanta la portada igual este es un libro del sello PUC de Editorial Urano y tiene 345 páginas y pues vamos a ver qué tal aquí tenemos un comentario de Andrea Izquierdo que es una booktuber creo que es española de la autora de Otoño en Londres me acuerdo que Andrea Izquierdo si no recuerdo amaba a Laila Soler según yo y ella nos escribe esto dice Laila Soler nos invita a pasar el invierno en Valira para mostrarnos de la mano de Henry una realidad en la que muchos nos reconoceremos entonces vamos a ver qué tal si ustedes quieren ver ya la reseña de este librito les voy a dejar un link por acá de un amigo que tiene un blog que ya lo ha reseñado y me encantan sus reseñas entonces se las dejo por acá es el blog del rincón de lectura entonces sí yo muy pronto lo estaré leyendo para reseñárselos a ustedes ya moví la cámara sorry el siguiente librito es mi lectura actual y es escrito de igual manera por una mujer y es el siguiente Mujer despierta de Terarei Trent entonces este librito es un libro que me está encantando porque nos habla acerca del empoderamiento femenino la autora que nos cuenta como ella todo lo que ella vivió y qué es lo que le hizo ver que ella vale como mujer de hecho ella es una activista feminista entonces apenas lo termine de leer yo les estaré haciendo una reseña ahí vamos avanzando ha subrayado bastantes cosas porque se me hace un libro bastante bueno y más adelante les estaré hablando de él pero bueno si ustedes buscan un libro con toque feminista de hecho este no es un toque feminista diría con mucha carga feminista este libro creo que es para ustedes les voy a mostrar el último librito que me he comprado que la verdad yo estoy muy emocionada con este librito porque hace poco descubrí a esta autora que la verdad leí un libro el mes pasado por el club LED y me encantó la manera en que escribe y estoy hablando de la autora Rosa Montero y hace poco sacó un libro ilustrado de uno de sus libros ya que ya tiene rato que publicó y les voy a enseñar para ya no hacerles de tanta emoción nosotras de Rosa Montero y bueno este librito ha sido ilustrado como ustedes podrán ver es un libro en el cual tiene como que mini biografías o pequeños relatos acerca de mujeres de la historia entonces se me hace bastante interesante porque bueno si es escrito por Rosa Montero yo creo que son esos libros que se te van a hacer súper entrañables y la edición ya es como que un plus o sea yo pienso que este libro si lo lees solamente sin que sea ilustrado yo pienso que es un libro que amaría muchísimas mujeres y muchísimos hombres porque no pero bueno ya el que ha hecho que sea ilustrado es como que un plus el siguiente libro que les voy a mostrar es este que está acá que es White is a Nether que bueno este se llama Los Rebeldes es la segunda parte de la novela gráfica de Marisa Meyer esta es la primera parte y esta es la segundita y bueno este es más tochote que este y la verdad es que este me gustó muchísimo y este pues no lo he leído pero bueno voy a juntar y me los voy a leer los dos juntos porque tiene rato que me leí este y las ediciones son muy bonitas y si han dado cuenta he mencionado a otra autora más que emoción y bueno les voy a mostrar los últimos dos libros pero la verdad es que de 11 libritos 9 son han sido escritos por autoras y que emoción que así sea no creen ustedes amigas realmente no me había dado cuenta de esto pero cada día son más las mujeres que escriben libros y eso es súper súper padre la verdad y bueno los de los autores que este me conseguí libros tengo este de las muertas de Jorge Ibarguengoitia que bueno este libro lo voy a leer si usted vio mi video anterior mencioné que lo voy a leer porque en la lectura que nos tocó en el club léete entonces pues voy a estar leyendo este libro los últimos libros que les voy a mostrar son una novela gráfica de Nate Gaiman son estos libros que están acá el libro de cementerio el 1 y el 2 la novela gráfica que la verdad es que estaban como que en oferta en Amazon y no dudé en comprármelos porque estaban como que a mitad de precio desde hace mucho mucho tiempo quería estos libros pero no me había este podido hacer de ellos y pues me los compré ya este mes y pues sí ya se me ha gastado mi voz no sé si ya dieron cuenta pero bueno vueltos lectores hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado tengo mucho por editar porque el video ya llegó a casi media hora entonces lo voy a recortar todos los momentos son los que fallé pero bueno es la primera vez que grabo con esta cámara y pues sí espero que ustedes estén muy bien recuerden mi nombre es Lulbe si no se han suscrito pueden hacerlo denle a la campanita para que estemos más en contacto cualquier cosa que quieran comentarme ahí en la cajita de abajo y recuerden que comentarios bonitos nada de groserías y de cosas feas porque uno no tiene por qué aguantar ese tipo de comentarios pero bueno críticas constructivas y insultos no por favor porque qué flojerita y nos vemos en otro video chao y nos vemos y nos vemos en el próximo video chau